Hola Sagitario, hoy es miércoles 23 de diciembre de 2020. Bueno, y hoy sí, tal y como te anuncio ayer, hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la ducha de azúcar para atraer el amor a tu vida. Permanece atento o atenta a este vídeo y después te cuento todo lo que necesitas saber. Pero vamos primero con tu predicción porque hay gente a la que la ducha le da absolutamente igual y no vamos a soltarle el sermón previo, ¿ok? Entonces vamos con eso. Sí que luego te voy a comentar algo súper interesante que tienes que tener en cuenta si vas a hacerla, ¿vale? Pero eso después. Bien, este va a ser un miércoles de indagaciones, de desencuentros, de encuentros también, obviamente, de arreglar cosas. Máxime ahora que la posición astral está espectacular para ti y que hace que todo sea un poquito más afín contigo, con tu carácter, con tu personalidad maravillosa. No te dejes llevar por una imagen falsa, errónea o equivocada por las apariencias a la hora de juzgar algún desconocido. Posiblemente sea mejor de lo que aparenta. Es una regla común y general que muchas veces solemos pensar que somos peores de lo que somos cuando en realidad somos mejores de lo que pensamos. Esta etapa presente te lo corroborará y te darás cuenta de que, bueno, está mal decirlo porque obviamente uno no se tiene que autovalorar moralmente hablando, pero sí que te darás cuenta de que tienes un talento maravilloso, si es un talento fantástico y vas a ser consciente de ello. Otra cosa es que luego lo utilices o no, pero vas a ser consciente. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud durante este ciclo astrológico estarás muy animado o animada para echar adelante cualquier plan de salud que te hayas propuesto hace tiempo, incluso hace meses, 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 pero que no habías consolidado aún. Bueno, suele pasar que en las fechas festivas con lo de los propósitos de año nuevo solemos tener cierto deseo hacia lo que es ennoblecedor. Bueno, pues no descuides tus horas de sueño ni permanezcas largo tiempo despierto o despierta para después levantarte temprano o temprana con somnolencia y cansancio. O sea, utilizamos también tus calendarios, tus horarios y demás. Para el tema laboral sé muy muy prudente con lo que digas y escoge bien tus palabras porque ahora con el tránsito presente podrías tener complicaciones. Extraviar algún documento o algún papel importante y estropearte obviamente tu etapa presente. O sea, pues con agobios y demás porque tú lo que sí que es cierto es que eres un signo muy responsable, te gusta mucho ser responsable y esto pues obviamente te agobiaría. El pensar que has podido equivocarte o que has podido hacer algo mal, bueno, te daría muchísimo apuro independientemente de que vayas bien en el trabajo, ¿no? Eres un signo que quiere hacer bien las cosas y eso está genial. Para el tema de los que estéis buscando también trabajo, todo lo que es el tema de la corresponsabilidad, todo lo que es el tema. Por ejemplo, si tienes una entrevista pues decirle claramente al entrevistador que tú lo que quieres es resolver los problemas de la empresa, que tú lo que quieres ser es proactivo o proactiva en la empresa, pues eso va a hacer obviamente que tengas unas papeletas que otra persona probablemente pues no llegaría a tener o directamente pues no tendría, pero en tu caso pues sí que sería maravilloso, que sería algo mucho más productivo para ti. En cuanto al ámbito económico financiero, aplica la vibración astral presente para asociarte con otras personas a fin de que juntos podáis sacar adelante algún proyecto económico común. Mira que tú eres un signo muy independiente para el tema de las asociaciones, pero por ejemplo, pues si alguien tiene una idea y otro tiene el capital, o sea el dinero, pues podrías llegar a considerar esa situación. Sigue tus intuiciones y no te envuelvas en actividades que puedan causarte complicaciones legales y futuras o sociales asociadas con el dinero, particularmente en estos días, pero sí que es cierto que tienes una perspectiva de cambios y de éxito muy muy buena. Así que eso sí, pero bueno, que hagas caso a lo que es tu balance moral. Ten en cuenta que cada persona tenemos un límite moral distinto. Generalmente es uno compartido, pero luego cada uno le suele dar matices a cosas diferentes de la vida, ¿no? Lo que uno tolera, el otro no lo tolera y tal. Entonces, en tema financiero tienes que tener tus límites bien claros y definidos. Para el tema del amor, es tu tiempo de la rectificación de los fallos cometidos, tanto por una parte como por otra. Los malos entendidos o problemas de comunicación serán cosa del pasado, pues ahora, aunque Mercurio haya hecho un cambio hace unos días, como creo que te comenté el otro día, se compensa con otros factores favorables y eso hace pues obviamente que ganes en confianza emocional. Si estás bien con tu pareja, pues lo vas a notar que vas a estar mejor, pero si consideras que hay algunas cosas que se pueden arreglar o que se tienen que solucionar, pues vas a darte cuenta de que la actitud es muy positiva y que es muy proactiva entre ambos. Si estás soltero o soltera, lo que ahora te espera durante este periodo es algo maravilloso y te asombrará por sus implicaciones emocionales y románticas. Así que, oye, déjate querer y déjate sorprender. Para el tema energético, que tu energía está muy alta, si es una energía despampanante, muy, muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es precisamente tu capacidad de acción, de ejecutoria, que cuando pones el ojo pones la bala, o sea, es como directamente lo que se hace, se hace. Entonces, esa va a ser tu enorme virtud hoy. En negativo, ten cuidado con enterarte de una noticia alarmante y propagarla sin averiguar ni su origen ni su propósito. Cuidado porque hoy en día vivimos en tiempos de noticias falsas y bulos y demás y, lamentablemente, hay gente que también ya ni siquiera las noticias falsas, sino las cosas del día a día, del entorno, suelen propagarlas también. También ten cuidado con tratar de imponer tu voluntad y puntos de vista a los demás. Debes tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso porque, obviamente, no se saca nada bueno de ese tema. Sería más bien una incertidumbre que otra cosa. Y en cuanto al tema de los estudiantes, hoy ciertamente te sientes muy bien, sientes que puedes compartir muchas cosas con los demás, con actitudes nobles con las demás personas y eso hace que puedas sentirte bien, que puedas sentirte, pues, por ejemplo, si estás estudiando en grupo o estáis presentando algún tipo de proyecto en común para fin de temporada, para ahora, para las vacaciones de Navidad o, por ejemplo, pues si tenéis que preparar algo, todo lo que sea, trabajos de estudios en equipo, súper bien, porque, como te digo, exalta tu nobleza personal. Si tienes que estudiar de forma independiente, también te va muy bien, ojo, también hay que decirlo. Para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día encantador, súper bonito, muy estable. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día fantástico, con una alegría, con una capacidad de entenderos fabulosa. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día maravilloso, con una capacidad de liderazgo y de capacidad de sentiros bien, verdaderamente bonita. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Bien, y ahora te cuento el tema de la ducha de azúcar. Bien, pues, hoy, miércoles, cuando en tu país sea miércoles, a cualquier hora, da igual la hora, puedes hacer la famosa ducha de azúcar para atraer el amor a tu vida. Si no sabes de lo que te estoy hablando, es una ducha muy sencilla que lo que hace es potenciar que la gente, el amor tuyo, se expanda y entonces la gente empieza a verte, pues, más atractivo o atractiva. Tiene dos variantes, en sí el proceso es el mismo, pero si tienes pareja, pues, será tu pareja la que cada vez te vea más atractivo, más atractiva, como más endulzado. Y si no tienes pareja, pues, hará que la gente te empiece a ver, pues, lo mismo, del mismo modo, ¿no? Entonces, focaliza la energía en un punto concreto, esta ducha. Entonces, viene súper, súper bien. Como os comenté ayer, ayer no era importante hacerla porque coincidía en martes y en martes no hay que hacer demasiados procesos espirituales. Hay gente que opina que sí, yo opino que no, por mis estudios místicos. Yo, si puedo evitarlo, no lo hago en martes. Entonces, bueno, pues, mejor. Además, hoy al ser miércoles rige mercurio. Además, la luna en la posición en la que está, en el signo en el que está, pues, maravillosa. Así que, genial. Si no sabes de lo que te estoy hablando, si no lo has hecho nunca, es muy sencilla, pero es un poco largo de explicar el proceso. Entonces, hace unos meses hicimos un vídeo con las instrucciones y te dejo el enlace abajo, en la caja de descripción de este vídeo, que está donde pone el título justo debajo de este vídeo, que verás que pone ver más o abrir o expandir o, depende del idioma, puede poner ver más o ampliar o algo así. Le das clic ahí y ahí verás el enlace. O también en la sección de comentarios, bajo este vídeo, el primer enlace que vas a encontrar son las instrucciones. Es importante que las sigas a rajatabla, que las sigas paso a paso, porque es muy sencillo, pero es importante que lo hagas bien. Ahí se explica todo. Y por último, si hace muchos meses que no ves el vídeo, no te confíes. Yo te recomiendo que cada X meses lo vuelvas a ver, porque a veces creemos que hay que añadir una cosa y luego se descubre que no se tenía que añadir y demás. Así que mi consejo siempre es que si tienes un ratín, que le eches un vistazo al vídeo de las instrucciones y así conservas el proceso bien marcado. La verdad es que cada mes me escribís un montón de comentarios diciendo lo bien que os funcionan las duchas, por eso seguimos insistiendo en que son importantes para hacerlas. Es una técnica que yo hace muchos años hago y la verdad es que no se explica en ningún otro sitio. Bueno, ahora ya sí, porque ya llevamos años hablando de ellas, pero es una técnica muy sencilla, tanto la de sal como la de azúcar y vienen súper, súper bien para elevar las energías. Recuerda que nosotros siempre vamos a avisarte de las duchas, ¿ok? Siempre, 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 cada mes. O sea, de hecho, lo hacemos desde hace años, desde hace un par de años que os hablamos de este tema. Entonces, lo digo siempre, cada mes lo digo porque luego a mitad del proceso, o sea, a mitad de mes siempre empezáis a escribir que cuándo es la ducha tal o cuándo es la ducha cual. Nosotros nos encargamos, o sea, que os pasen los días muy lentos no significa que no vayamos a avisaros de cuándo se puede hacer, ¿ok? Os los digo para todos aquellos que preguntáis, a lo mejor no podemos responder porque no tenemos tiempo material para responderlo, pero es que avisamos cuando se tiene que avisar. Además de que tienes un calendario en nuestra página web, en nuestra sección privada, www.gabinetedeluz.com, donde todos los meses en el área privada de miembros te ponemos las fechas, aunque luego las avisamos en público también para todos aquellos que queréis organizaros vuestra agenda y demás. En fin, que quería aclarar esto para que sepáis que aunque pasen los días, por supuesto, siempre avisamos cuando se tienen que hacer y cuando se tienen que hacer bien, ¿ok? Aunque en vuestro calendario veáis que ya ha entrado una fase lunar y demás, tenéis que tener en cuenta otros detalles como los martes o los sábados, que no es bueno hacerlas, ¿ok? Entonces el día en el que entra la luna es súper importante, así que siempre avisaremos. ¡Que tengas un día maravilloso! ¡Hasta mañana!